Hace un año, por estas mismas fechas, se presentó por parte del Ayuntamiento el llamado Plan Comunitario de Bilbao-La Vieja-San Francisco-Izabala. A pesar de contar ya con tres planes, y hace ya pasados 13 años desde la elaboración del primero de los planes que se realizó, todavía el Ayuntamiento de Bilbao no ha realizado en estos barrios una intervención seria, coherente e integral. Al contrario, se sigue recortando en ayudas sociales, en recursos o entidades que trabajan en intervención social y en formación que garantice el empleo. En su momento, desde Bildu mostramos nuestra disconformidad con este plan y, entre otras razones, denunciamos que este documento carece de legitimación social. El movimiento asociativo y vecinal no pudo incluir ninguno de sus aportes, pero, además, es que contiene un error de enfoque, ya que establece que el principal objetivo es solucionar los problemas de convivencia y no la pobreza, la exclusión social y el desempleo, que son los principales problemas que tienen estos barrios. Este enfoque, este erróneo enfoque, hace que el Ayuntamiento se dedique a organizar unas charlas dirigidas a la población magrebí y subsahariana para explicarles la normativa en civismo y convivencia, es decir, la ordenanza del espacio público, dando a entender que estos colectivos no saben comportarse y que son los responsables de la situación que se vive en estos barrios. Esta forma totalmente equivocada de entender la realidad ha hecho que, a día de hoy y tras un año, este plan no haya conseguido mejorar en absoluto la situación de la zona. Al contrario, en el contexto actual social y económico, el desempleo, la exclusión social y la vulnerabilidad de algunos colectivos han ido aumentando. Así nos encontramos con unos barrios que, según datos de Bilbao y Quincha, la tasa de paro en el 2011 era de 35,5%, mientras que en todo Bilbao era de 11,4%. Esta tasa de Bilbao ha aumentado actualmente hasta el 17,2%, es decir, que nos podemos imaginar que la tasa de estos barrios de paro del 35% ha aumentado considerablemente. De este 35% son las personas jóvenes las que más sufren el desempleo, ya que la población que va de 16 a 24 años, el porcentaje de paro es del 56%. Asimismo, más del 40% de las personas que están desempleadas llevan más de dos años buscando empleo. Todas esas cifras muestran una realidad realmente preocupante, que exigen una intervención urgente. Desde Bildu y tras un año de un plan que no ha tenido ningún impacto, creemos que es urgente realizar una planificación consensuada con el movimiento asociativo y vecinal que recoja tanto las intervenciones sociales y económicas como urbanísticas que garanticen el bienestar personal y colectivo de las personas que viven en el barrio a través de propuestas que partan de la realidad y de las oportunidades de los propios barrios. Para ello, para hacer esta planificación, creemos que sería necesario, en primer lugar, garantizar servicios y ayudas sociales que cubran las necesidades básicas de todas las personas independientemente de su situación administrativa. Los recortes y las dificultades para acceder a las ayudas sociales están provocando un aumento alarmante de la pobreza y algunas personas ya no cuentan con las necesidades básicas cubiertas, como la alimentación. Es necesario que los servicios sociales de base hagan un trabajo más de calle y un acompañamiento mayor. Esto, después de que los servicios de base no gestionen la RGI, debería de ser posible, pero no se está realizando en la actualidad. En segundo lugar, creemos que es necesario el apoyo a la actividad económica generadora de un empleo digno. Con el cierre de la oficina de la Nequinza, en el barrio, no existe un plan de empleo y desarrollo económico para la zona. Este plan debería de recoger acciones de empleo y formación, impulso a iniciativas de economía social, la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas que promuevan la inserción laboral de personas desempleadas del barrio y el apoyo al comercio local y de proximidad. Pero actualmente nos encontramos en una situación en que las lonjas, por ejemplo, que hay en la Plaza Corazón de María, a día de hoy están inutilizadas o incluso algunas organizaciones sin ánimo de lucro tienen que pagar unas rentas altísimas. En tercer punto, sería considerar la vivienda como un derecho y garantizar a todas las personas un lugar digno donde vivir, impulsando para ello el alquiler social y el apoyo a la rehabilitación de viviendas en vez de a la construcción de vivienda nueva. Desde el 2011, el presupuesto de Submisa ha descendido un 32%. De los tres millones que hay presupuestados para el 2013, solo un millón y medio es para inversiones, el resto es para el propio mantenimiento de funcionamiento de Submisa. Además de que el presupuesto se ha reducido para ayudas, el ámbito de actuación ha aumentado. Esto hace que se subvencione muchísimo menos y que los criterios cada vez sean mayores. El cuarto punto tiene que ver con una oferta educativa pública de calidad, convirtiendo la escuela en un espacio de integración y multiculturalidad. En este sentido, es urgente dar solución al colegio, a la escuela de Mirivilla. En este centro se debería normalizar el modelo D y para ello habría que ir eliminando progresivamente el modelo A, que es lo que ya se ha hecho en muchos centros educativos de Bilbo. El quinto punto tiene que ver con intensificar la lucha contra la violencia machista de una manera integral. Es necesario promover la intervención comunitaria y colectiva, adaptándola tanto a la diversidad de las mujeres, a su edad, a su procedencia, a su clase social, como a la diversidad de las violencias que sufren. Malos tratos, agresiones, trata… Y, en último lugar, creemos necesario generar equipamientos comunitarios y espacios de encuentro donde se impulsen actividades de ocio y culturales, que promuevan la multiculturalidad, la igualdad y la convivencia. Cada vez es menor el apoyo por parte del Ayuntamiento a las actividades que promuevan la recuperación de las calles y los espacios públicos para la ciudadanía. Y lo que sí que vemos que va en aumento son los obstáculos que pone el Ayuntamiento para las actividades que el movimiento asociativo y vecinal realizan de forma autogestionada. Todas estas propuestas consideramos que son necesarias y urgentes para cambiar la situación actual de estos tres barrios. Pero hasta ahora pocas o ninguna de ellas se han realizado por parte del Ayuntamiento. Y, mientras tanto, los vecinos y vecinas de Bilbaola, Vieja, San Francisco y Zabala siguen esperando. Gracias.